Si puedes. Sí. Bien. La primera vez que le das bien a lo... Estamos en... ...con Ángel. Yo he puesto la hora de la semana. Primero un saludo. ¡Felicidades! Un poquitín... Un poquitín... Un poquitín... Un poquitín... No importa, ¿no? Cuando salga. No importa nada todo salga, ¿verdad? No, no es que no, hombre. Es una felicidad muy grande esto que ha pasado aquí. Es fruta de mucho trabajo y de... Y de... Y de los chavales. Y de los chavales. Defensa arriesgada en el principio, ¿lo hemos visto? No sé si en el tratamiento. Una especie de... Ah, la guerrilla... No habéis venido mucho por la temporada, ¿verdad? No. Pues hemos defendido así toda la temporada. O sea, que se nota que habéis venido poco. ¿Habéis visto en el partido de hoy que... Oye, en el partido de hoy que habéis ganado 20 de 24. O sea, ¿qué diferencias hay de la competencia? Claramente, la diferencia entre el caso y el fuera de la competencia. Era, funcionó hace mucho. Los jugadores estaban muy motivados y... Y esos dos puntos no eran nada. Y vas aquí en nuestro pueblo, en donde la cancha, que va a ser más fácil. Bueno, más fácil. Y nos van a tener el apoyo de ellos y nos iban a ocupar. A ver, 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 a ver... Ya, todo un poco aquí. ¡A ver, a 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 ver... Esta ruta es vuestra, del club No, no hemos hecho a vosotras ni a mitad, apuesto por vosotros No, 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 no A ver, capitán, a verito Voy a tirar de 3 Ah, mi defensa Seguro que la habéis visto en el partido Falta así Es el que mejor defiende Bueno, a ver Y él ya ha pasado Felicidades Felicidades Muchas gracias a todos por estar aquí Por venir, por vernos La semana que viene Ay, se me ha olvidado de ver a Alberto un momento La semana que viene En Black Men Gallego Blog Bueno, ya la podéis ver ahora mismo a partir de mañana Desde este lunes Lunes 14 Ya la podéis estar viendo en el blog de Gallego Sábado que viene, esta ruta es normal Si lo estáis viendo en el blog de Gallego, el sábado en Black Men Gallego El blog otra vez entero Este programa, los dos cuartos, entero Parece que se escucha aquí Los cánticos de la Los cánticos de ahí adentro Por si fuera por mi nos meteríamos adentro Pero no tenemos trata con fiatas No quiero ver pichas La semana que viene Mi Muno Mi Mumo Milagros Alif, Alicia Ruiz Fletcher Seguro que os acordáis de ella Y Lauris Dela Hacen la ruta Turca Con Membrillato Superstar La semana que viene En Black Men Gallego Día 26 de mayo La ruta turca Con Miela Muñoz Con Lauris Dela Y con Alicia Ruiz En Black Men Gallego Muchas gracias por pensar diferente Y gracias por aguantarme la voz Y gracias por haber venido aquí Y... Gracias... Por pensar diferente Nos vemos la semana que viene Nos vemos hoy por dos semanas La última ruta de la temporada Y se nos hizo de día Muy buenas noches Y... Y...